Continuamos ¡Suscríbete! ¡No deberías estar aquí! ¡Me han dado! ¡Retrocedad todos! ¡Por allí! ¡No me pones! ¡Estoy herido! ¡Necesito ayuda inmediata! ¡No me pones! 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 ¡No a todo! ¡No! ¡No a todo! ¡No a todo! ¡No a todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por aquí! ¡Pero esto ya está esperando a un comunicado! No se ron se ron se ron Estadte aquí los... Perdón No se ron se ron No se ron se ron Esto es más que te adentrán Pero ahora sí que parece que no hay nada más Por ahí viene ahora Esto es lo que hay que esperar Son... Marcos de daño No he dejado más Y no tengo más munición de este arma Vale, vamos a ver Ostas, ostas Vamos a ver Mala atención Vale 1 2 4 4 5 4 5 5 6 6 6 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Ahhh! ¡Esto es verdad que nada de vida! ¡Gracias! Estamos recibiendo este hálsamo ¿Sí? ¡El hálsamo! No, chaval, se te acabó. No, 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 no. O sea que aún no está. Ah bueno, pero es por aquí, en la parte de atrás. Aquí hay una puerta de garaje. Aquí hay puerta de salida. Puedo se derrumbar. Vale. Aplicar. Retapuertas. Ojojo. Sí señor. Me dicen que existe y de repente me lo encuentro en la parte de atrás. Qué bonito. Qué bonito. Vale. Vale, entregamos esta misión. Eso es mío. Vale, escucho el corazón y sigo al 100%. Bien. No entiendo la interfaz de este juego. Nada más que decir. Con pinchos y cuernos. Creo que esta... No. Y con esas vallas... No, no. Esta no es la mía. Pero me vale bien. Vale. 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 Muchas gracias. Vale. Esas piezas servirán. Muy bien, el buggy estará listo pronto. Pero tienes que saber un par de cosas antes de darte una vuelta con ese trasto. Recuerda que el yermo es un lugar peligroso. Llámame si estrellas el vehículo y no puedes conducirlo. Te remolcaré hasta aquí. Por otro lado, si necesitas alguna reparación, ve al garaje y yo me encargaré de todo. Vale, en cuanto termine de instalar estas piezas, estarás listo. Adelante, coge la radio de aquel mostrador. Ya está todo listo. Vete a dar una vuelta, pero llámame si necesitas que te remolque. Muy bien, venga, súbete ya. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Vale. Mira, misión. Cuidado, que es lo que próximo que necesito dará. Y busquen pruebas del plan de los trabajadores. Vale, pues... Ah, espera, que danos aquí ya. Vamos a lo recoger, entonces. Entrar aquí... Sí, ahora me la embarca. Bueno, están. ¿Qué te parece el buggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas, podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? Los bandidos se han apoderado del puesto de control de la entrada del cañón. Intentan aislarnos de la ciudad del este, y no podemos permitirlo. Necesito que eches mano de tu talento en un trabajo... de demolición. ¿Me puedes hacer este favor? Si quieres, te dejo mi fiel fusil de francotirador. Bien. Toma unas cuantas cargas explosivas. Colócalas en la puerta y sal corriendo. Suerte. Se nos acaban los pertrechos. Tienes que colocar cargas explosivas en la barrera. Así la destruirás. Se nos acaban los pertrechos. Tienes que colocar... Con mucho que dirán que mola. Yo voy a ir... Con mi fiel... Hasta... Recientemente adquirido. Bueno. Hasta aquí por hoy. A ver... No. 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 Gracias por ver el video